En torno a los años 80, historiadores como Arnaldo Momillano, y aquí se nos dice dónde, además en un artículo en francés, y Carlo Ginzburg, reprocharon a Dimesville, aparentemente por razones ideológicas, de nutrir afinidades con la extrema derecha y de testimoniar cierta sensibilidad a las ideas nacionalsocialistas. Pero todo esto es una calumnia, como lo digo, indigna de un hombre de ciencia, como Arnaldo Momillano o Carlo Ginzburg. Es absolutamente inexplicable, delirante, que un señor que habla de indoeuropeo y de jerarquía indoeuropea tenga algo que ver por hacerlo con los nazis. Pero es que es tremendamente, es doblemente absurdo, doblemente absurdo, porque hemos visto en la lista de influjos o influencias mutuas o de colaboraciones incluso, que Dimesville tuvo con otros sabios, Rane, Levi Strauss o Levi Strauss, Marcel Mauss, hemos visto a Mircea Eliade, que sí que tuvo que ver con los nazis, y ha habido otros muchos pensadores en este campo de la mitología comparada que sí han sido nazis o que sí han tenido verdaderas simpatías por la extrema derecha y sin embargo, no se le reprocha nada. Nunca se le ha reprochado nada. Aquí hay algo más oscuro que sentirse ofendidos porque haya concomitancia. No, aquí hay algo más oscuro, no sé si se debe a envidias o no lo sé, pero en todo caso es tremendamente injusto porque Eliade sí que fue nazi, pero en este artículo en Wikipedia hay muchísimas fuentes que muestran claramente a Dimesville como un anti-nazi y que si se le puede acusar de algo es de judeo-masón, de pertenecer a ese contubernio judeo-masónico del que hablaba Franco. Dimesville no tiene absolutamente nada de nazi, todo lo contrario, todo lo contrario. Es por muchas razones, por activa y por pasiva, un anti-nazi. Y bien, voy a dejar la lectura de la necrológica del país por un momento. En 2003, el sábado 30 de agosto de 2003, nuevamente Juan Pedro Quiñonero, desde París, desde París titulaba así un artículo, una crónica en ABC, en la sección de Cultura. Francia arranca su otoño literario con ajustes de cuentas intelectuales y políticos. La biografía de Lévy, Strauss o Strauss reabre viejas heridas contra Jean-Paul Sartre. Y aquí se nos dice que la nueva biografía de Lévy Strauss, el más legendario de los intelectuales franceses vivos, quizá, reabre viejas heridas y grandes batallas intelectuales de fondo, porque el autor de Tristes Trópicos aprovecha Camino del Centenario para hablar con una franqueza desarmante contra Sartre, contra Lacan, contra Althusser, contra Foucault, contra Roland Barthes, saliendo en defensa de Raymond Aron o Dumersil. Era lo esperable, era lo esperable, pero claro, la existencia de esta contienda, la existencia de estos bandos, ya dice bastante de por qué disparaban contra Dumersil, porque la oficialidad, la cultura oficial de izquierdas eran Sartre, Lacan, Althusser, Foucault, Barthes, y en cambio, estaban ahí en un rincón, Agon, y resulta que encontramos con Agon, pues también está Dimersil. Así que, efectivamente, lo que arrincona Dimersil es política, política en el sentido de no rendir pleitesía a las figuras totémicas de la izquierda, pero es política de la peor especie, una política más rastrera, más... como digo, es plenamente indigno de hombres de ciencia como Momiliano, Ginzburg, acusar a Dimersil, es que no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo, es... da vergüenza ajena, es algo que da vergüenza ajena, y en el país, bueno, pues hacen notar, no le dan importancia a estas acusaciones, pero hacen notar que lo último que hizo Dimersil en su carrera intelectual fue tomarse a broma estas acusaciones, es que, claro, o uno se indigna o se las toma a broma. Y bueno, ahí está su último artículo, una carta al Le Nouvel Observateur. Bueno, sigue el país hablando de las cosas importantes, no de estos acusadores, de estos ánitos que lo acusaron, que vamos, que lo calumniaron, sino de los discípulos que tuvo. El antropólogo Claude Lévi-Strauss, el lingüista André Martinet y los historiadores Georges Duby, Emmanuel Leroy Ladurie y Jacques Le Goff, han reconocido el magisterio de Dimersil, cuyas intuiciones intelectuales adelantaron en 20 años la moda del estructuralismo de los 60. Es decir, ver el pensamiento, la lengua como un sistema, como un sistema completo y cerrado, en el que si falla un elemento, pues se rellena con otro, para mantener una simetría, la simetría de un sistema, de una máquina, de un artificio, de un artefacto, de un artefacto que va reparando piezas, pero siempre tiene que tener un equilibrio para funcionar, y un equilibrio cuya esencia, cuyo elemento mínimo, como Bios o Sig, son los pares mínimos. Esto sirve para diferenciar, un elemento que sirve para diferenciar una cosa de otra, el par mínimo. Dos elementos que se diferencian por algo, por algo, por un rasgo, en el caso de Saussure, pues diría que fonológico, por un rasgo que hace que dos cosas sean dos cosas, y no una sola. Por eso a Lévi-Strauss no le... lo que le entusiasma no es haber reducido el pensamiento indoeuropeo a tres funciones, sino el propio hecho de que esas tres funciones son un sistema que simplifica muchas cosas. Y en ese sentido, pues evidentemente, Dimesville, al igual que Sosig, es estructuralista, porque propone que cosas aparentemente que no tienen nada que ver y que son muy dispersas y complejas, en realidad, obedecen a una estructura sencilla. Bueno, que puede complicarse, pero las cosas complicadas no nos sirven, como decía Valéry. En 1938, Dimesville llegó a desarrollar su hipótesis más original, que le permitió hallar un sustrato mitológico común a todos los pueblos indoeuropeos. Es decir, ¿cuál es el rasgo común? ¿Cuál es el rasgo común? Eso, desde luego, es estructuralismo. Pero su obra más audaz es quizá la salvación de una lengua fósil, el UBIC, cuya gramática, fonética y diccionario han podido realizarse en el momento en que queda un único hablante. Con todos los respetos, ese único hablante se lo ha podido inventar todo. Pero bueno, el UBIC pertenece a la familia de las lenguas caucásicas y cuenta con un peculiar sistema fonético. 80 consonantes y dos vocales. 80 consonantes. Muchas son, muchas son. Pero bueno, y dos vocales. Bueno, no creo que esto sea uno de los mayores méritos de Dimesville, porque cuando una lengua se está perdiendo y queda un solo hablante, alguien tiene que hacerlo y cualquiera puede hacerlo. Podemos volver al famoso loro de Humboldt. Ese loro que era el único que sabía algunas palabras de la lengua de una tribu que había sido masacrada y exterminada por completo. Esto de LUBIC, bueno, sí, es lo que tienen que hacer los lingüistas. Pero más mérito, más interés tiene su estudio de la lengua y la literatura oral y la mitología osetia, que era algo que había empezado en Fesbolot Mila, que yo, por cierto, en el artículo del libro de Pedro Ollondearo, en el capítulo del libro de Pedro Ollondearo, que él me pidió que titulara El fundamento originario de la literatura universal, lo escribí a la alemana, Mila, pero, bueno, lo normal es escribir Miller a la rusa, a pesar de que, por ejemplo, Eisenstein se escribe a la alemana y no se escribe a la rusa, es decir, con Z, Eisenstein, con Z y con SH. Ahí, yo creo que lo hice bien. Sí, no, yo creo que lo hice bien porque lo habitual es devolver los apellidos extranjeros en ruso a la lengua original. Así que, yo creo que lo hice bien y no lo hacen bien quienes transliteran o transcriben Miller. Bien, como digo, como digo, la obra de Dimersil puede parecer demasiado oceánica, demasiado vasta. alguien dirá, sí, esto es muy extrenso pero en realidad es todo lo mismo. Las tres funciones. No, hombre, para decir lo de las tres funciones no hacían falta tantas páginas. Yo creo que eso está... Bueno, sí, alguien dirá y para decir la lucha de clases no hacía falta el capital pero es que en el capital no sólo se habla de la lucha de clases. Quizá el ejemplo más adecuado, el ejemplo más apropiado sería para este ejemplo de alguien que se cree que tiene toda la verdad y sólo tiene que aplicarlo pues quizá el ejemplo mejor sería Freud. Sería el corpus freudiano porque viene a ser todo lo mismo, todo lo mismo. Él tiene tres o cuatro mitos, tres o cuatro prejuicios y lo interpreta todo así. Incluso la suma teológica de santo Tomás de Aquino que también parte de una verdad revelada que simplemente hay que comentar de manera escolástica incluso allí puede... No, pero igual igual si la suma teológica porque al final nos conocemos el final. Libros de los que nos conocemos el final pues la suma teológica y el corpus freudiano y el de todos los todos los de la escuela psicoanalítica que parten de dos o tres ideas y explican toda la realidad con esas dos o tres ideas. Claro, en Freud hay mucha cultura, muchos ejemplos, muchos cuentecillos populares, muchas anécdotas de los campesinos eslovacos y al mismo tiempo muchísima alta literatura alemana y universal y alguien dirá sí, pues lo mismo aquí hay mucha alta literatura y mucha literatura popular pero la idea es escasa, es sencilla. El que tenga la idea de que puede prescindir de que puede prescindir completamente de Dimensil porque todo lo que hay aquí ya se lo sabe pues le recomendaría que empezara la lectura de Dimensil por el libro de los héroes publicado por la UNESCO la colección UNESCO conocimiento de oriente en Galimard nueva revista francesa en Galimard. Esta colección en su versión más reciente en sus libros más actuales tiene una separación de colores verde, roja roja para Japón eso sí que lo tengo claro y el azul creo que es como el Cáucaso y el Irán también creo que los armenios aunque no estoy muy seguro el azul bueno, en este caso hablamos de Osetia y el que diga no, yo lo que dice Dimensil ya me lo sé sí, seguro seguro que sí este libro es sobre una cultura en la que Dimensil es completamente imprescindible como lo es Miller Miller y Dimensil son las voces fundamentales las voces de erudición principal y necesaria sobre los Osetios el libro de los héroes leyendas sobre los Nartes o los Nartos también se ve he visto en castellano Nartos traducido del Osetio o del Osetio con una introducción y notas por George Dimensil y desde luego este libro desmiente por completo desmiente en la portada tenemos a Naitis diosa de la caza y su acólito ah sí, aquí está aquí está el acólito en una escultura del siglo VII VI a.C. está en el Museo Nacional de Historia de Rumanía de Bucarest está en Bucarest bueno Museo Nacional claro, aquí desde luego siempre siempre va a tener sentido la colaboración con Eliade bien Dimensil es absolutamente necesario para conocer la mitología Osetia que es algo que muy poca gente conoce pero alguien dirá ya sí el viejo en su casa como decía como recoge el marqués de Santillana en su libro de refranes que dicen las viejas tras el fuego el viejo en su casa y el mozo en la ajena mienten cuanto quieren claro, como nadie sabe nada de mitología Osetia pues sepa Dios lo que habrá hecho bueno, pues el que prefiera leer a Dimensil sobre algo más conocido que todo el mundo conozca el Fondo de Cultura Económica de México que originalmente iba a ser de cultura ecuménica pero hubo una errata y dijeron venga, si es lo mismo da igual el Fondo de Cultura Económica de México ha publicado esta colección de ensayos del mito a la novela George Dimensil Lengua y Estudios Literarios que recoge bastante bastante bien la visión comparativa de Dimensil una serie de ensayos bueno, el título es La saga de Handigus perdón La saga de Handigus Saxo Gramático 1.5.8 y otros ensayos por George Dimensil primera edición en francés 1970 traducción de Juan Almela y efectivamente el título original 1970 es Del mito a la novela Du mito au roman La saga de Handigus perdón La saga de de Hadingus Hadingus o es que ya Hadingus perdón Hadingus La saga de Hadingus Saxo Gramaticus que viene de la crónica de Saxo Gramático bien y que ensayos son estos que ensayos son estos aquí está primero la saga de Hadingus la saga de Hadingus con sus apéndices con sus apéndices y luego bueno ya está o sea que que en realidad esto de la saga de Hadingus y otros ensayos en realidad viene a ser bueno viene a ser solo la saga de Hadingus y cada capítulo es un es un ensayo Hadingus no es el viking Hastin Hadingus y el dios Van Nyothr las dos vidas de Hadingus Hadingus y el viejo tuerto el héroe odínico los vientos y el mar bueno el viejo tuerto es algo muy estudiado por por Timestil sobre todo en sus historias romanas a partir de la figura de Cocles que desde luego es eso el viejo tuerto pero aquí bueno es cierto poca comparación porque lo que tenemos es el estudio específico del mito y no habla de Cocles así que bueno digamos que esto es como un ensayo específico es como un ensayo específico sobre un asunto concreto y luego la visión general así que hay que verla en grandes colecciones de los ensayos donde todo adquiere donde todo adquiere esa unidad bueno el viejo tuerto las dos vidas de Hadingus continuación Hadingus y Artgrepa el incesto legítimo de los vanes las dos vidas de Hadingus fin Hadingus y Artgrepa la mala magia de los vanes la primera digresión mitológica gigantes dioses ases y dioses vanes la segunda digresión mitológica la guerra de los ases y los vanes los Hadingyar y conclusión y en los apéndices hay temas de mitología indoeuropea de mitología que podría ser podría ser universal pero no estudia desde el punto de vista indoeuropeo el ahogado y el colgado esto en la mitología céltica tiene importe Graham Valderus Ihoterus Horvendillus la Gestatio de Frozo III y el folclore de Frodebier Niedr perdón Niedr perdón Niedr Niedr Nertus y el folclore escandinavo de los genios del mar y por último la fuente de todo esto Saxonis Gestadanorum 1 5 a 8 bien esto en realidad sí que es verdad que no es tan comparativo pero si alguien dice no es que de los nartos no sabe nadie nada pues bueno el que quiera comprobar si sabe o no sabe aquí habla de las sagas nórdicas y de la crónica de Sajón o de Saxo Grammaticus Saxón Grammaticus Sajón Gramático la gesta de Sajón Gramático que está en latín y que cualquiera medianamente culto en estos departamentos de mitología comparada etcétera puede leerla así que y bien el que ya el que ya tenga por dimensir el respeto que merece y debería desde luego tenérselo yo recomendaría que se pasara no a esta obra supuestamente metódica terrible estallosa sino a esta obra más fragmentaria estos ensayos dispersos sobre mitología mitología comparada esta es la edición no la antigua como la que hemos visto antes no enteramente la moderna sino una que está a medio camino donde las tapas sí que son más gruesas el papel es igual de Biblia estos ensayos de mitología contienen Apolo Sonoro la cortesana y los señores de colores o los señores colorados el olvido del hombre y el honor de los dioses y la novela de los gemelos la novela de los gemelos estos son los temas principales pero hay muchos subtemas de literatura perdón de mitología comparada y desde luego sí desde luego desde el primer desde el primer libro desde Apolo Sonoro encontramos sí lo que quizá faltan en estas monografías muy precisas que son las comparaciones es decir el que quiera conocer a Dimesville de entrada el que diga no pero Dimesville no es necesario sí es necesario para conocer la mitología Osetia no pero Dimesville no es un gran experto es un experto en un montón de cosas y el que ya se decida leer a Dimesville por su propio sistema pues Apolo Sonoro es un buen comienzo desde luego porque aquí hay unas magníficas comparaciones entre el sánscrito el griego y además con un propósito comparativo continuo y además con el Osetio está ilustrado por cierto muy muy bien ilustrado muy pertinentemente no tan ilustrado como las nuevas ediciones de Cuarto Galimar a lo mejor le han incorporado más fotografías pero por lo que yo he visto estas ediciones antiguas tienen más páginas que las modernas bien esto puede considerarse ilustración no en realidad en realidad no como digo yo recomendaría este volumen y por último este más extenso mucho más caótico porque dice claro mito y epopeya 1, 2 y 3 pero en realidad no es un tratado sistemático bueno la primera parte es la ideología de las tres funciones en las epopeyas de los pueblos indoeuropeos pero vamos esto ya lo hemos visto aplicado y practicado aquí segundo volumen tipos épicos indoeuropeos un héroe un mago un rey y por último las historias romanas pero hay algo de historias romanas también en estos ensayos voy a ver si hay alguna sección vamos a ver en Apolo Sonoro y otros ensayos tenemos bueno un magnífico ensayo comparativo sobre Vach voz y sus cognados latino osetio etc Apolo Delio Apolo Médico de 3 a 4 comparaciones las comparaciones son es lo que hemos venido a buscar aquí y también hay un capítulo que son las historias romanas y en estas historias romanas que se contienen en Apolo Sonoro y otros ensayos en estas historias romanas tenemos los grandes heridos de la batalla del monte de Meleagro a Coriolano el fuego y el río ante Fidenas Camilo Títono y la muerte y las edades y Troya y Velles o sea hay una sección que son las historias romanas dentro de Apolo Sonoro y aquí en la sección en el último volumen de Mito y Epopeya pues tenemos un volumen entero que se llama Historias Romanas y que no han de ser confundidas en estas historias romanas todo está enormemente desarrollado a ver si Mito y Epopeya 3 Historias Romanas pues esto a pesar de tener el mismo título es algo mucho más extenso el Pozo de Nestán el Lago de los Montes Albanos Neptuno y las Neptunalia en realidad tiene varias partes Historias Romanas tiene tiene tres tres partes sería lo lógico según lo según el estilo según el estilo tripartito de las tres funciones la estación de los ríos la estación de la aurora cuyo último capítulo es los travestis de los idus de junio por último el cuadro de las tres funciones esta es la tercera parte sí la tercera parte y luego hay una conclusión con varios con varios apéndices apéndice primero Mater Matuta apéndice segundo Matralia Nefasto no perdón no esto no es bueno N o NP la ideología trifuncional de los indoeuropeos y la Biblia y la Biblia y encima de que pago más por la aduana un bocado que le tuvo que pegar aquí el profesor de Cambridge en un arranque de entusiasmo pero esto tiene un bocado bueno claro el que quiera llenarse de trifuncionalismo y de Dumensil y de Dumensil porque no tenga estos prejuicios exhibidos ya hemos visto no solo por razones nobles como no es que lo simplifica todo sino plenamente innobles no es que es un nazi pues el que el que no tenga prejuicios contra Dumensil el camino sería el inverso al que he propuesto primero su tratado sistemático y más completo luego sus tratados más dispersos y luego los muy específicos sobre temas muy concretos como el las sagas y los nartos aunque por supuesto de los nartos habla muchísimo en los dos libros de tratados en el no sistemático por así decirlo y en el plenamente sistemático he hablado de cocles he hablado del tuerto mítico y he de decir que no se quedan en Francia los discípulos de Dumensil porque a mí me dio clase me dio clase en doctorado la doctora Marielisa Piclesimer que tengo aquí en un folio necrológico en la revista Florentia y Liberritana de 2010 Florentia y Liberritana 21 2010 donde aparece una fotografía suya muy moderna con unas gafas de sol caídas y mirando al espectador y se nos dice de ella nos da una necrológica está firmada por está firmada por Andrés Pociña eso es se nos da una pequeña biografía y se nos dice María Luisa no esto un poco antes nacida en Casablanca donde pasó su niñez y realizó sus estudios primarios María Luisa se trasladó con su familia a Málaga y desde allí vino a Granada con el fin de seguir en la universidad los estudios de filología clásica a los que había decidido dedicar su vida los estudios de mitología acapararon su máximo interés ya desde los cursos de la licenciatura como quedó probado en su tesina de licenciatura el tratamiento del mito de Perséfone en Ovidio defendida en 1973 y más tarde en su tesis de doctorado la ascendencia indo-europea de la figura de Heracles defendida lo pone con K definida en 1981 a pesar de esa preocupación central me saltó un poco que dice que estuvo dando clase en Granada y luego fue titular numeraria de filología latina que difícil es llegar a tener una cátedra a pesar de esa preocupación central y constante por los estudios de mitología verdadera vocación suya María Luisa sintió siempre una gran afición por otras artes y disciplinas de algunas de las cuales dejó también importantes muestras no fue el caso que yo sepa de su amor por la música en especial la clásica que la llevó a tocar el piano con suma fineza pero si el de la pintura en el que se movió con recato sin embargo perdón en cambio su amor a la literatura a todas las literaturas no solo las de Grecia y Roma deja una nítida huella fácilmente perceptible en sus estudios filológicos claros precisos de estilo muy fino y elegante ignoro en que estado puedan encontrarse escritos suyos de creación propiamente dicha en los ámbitos de la narración en el teatro y la poesía pienso que su recuperación y publicación podrían con mucha probabilidad producirnos agradables sorpresas el caso es que en ningún caso en ningún caso en ningún momento se dice que María Luisa Piclesimer estudiara en París ni que fuera discípula de Dimesil pero en cambio ella siempre se refería a Dimesil como el profesor Dimesil y por supuesto lo citaba a cada paso hasta el punto de suscitar la desconfianza del resto del departamento por esto Dimesil Dimesil lo explica todo con tres funciones hablaba del profesor Dimesil como si fuera su discípula aunque fuera discípula no sé si llegaría a conocerlo yo creo que es muy fácil y muy posible aunque Dimesil era un hombre muy modesto muy retraído muy exiliado por amor de la ciencia como han de ser los sabios pero no me cabe duda tampoco de que podemos considerar a a María Luisa Piclesimer su discípula aunque sea por las lecturas e indirectamente a mí me encantaría considerarme discípulo indirecto discípulo indirecto de discípulo por el intelecto discípulo indirecto de Dimesil porque yo desde luego recuerdo plenamente como nos contaba como nos como me contaba porque creo que era el único alumno de doctorado que no